Y mucha atención porque hoy los comuneros de la región Apurímac han iniciado un paro indefinido y esto en rechazo al proyecto Las Bambas. En tanto, aquí en Lima, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, dijo que el gobierno no tuvo nada que ver con la detención del dirigente de la comunidad de Fuera Bamba y que su liberación tampoco depende del Ejecutivo al existir la autonomía de poderes. A propósito de este tema, han salido a la luz unos audios que confirmarían que existe extorsión a la minera Las Bambas. Vamos a escucharlos. Entonces, por eso también. Yo también le he hecho considerar tú, como se llama tu pedido para la primera agenda. Ah, ya, ya. En primera agenda estoy. Sí, y primerito está tú. Tú, ¿cómo se llama? El tuyo, pues, las cosas, doctor. Ya concretamente yo lo voy a algo rápido y como para que entienda la gente, pues, hermano. Pero, doctor, 50. Estamos quedando 150 a usted y 150 a yo, doctor. Hay que ser claro con esa parte. ¿Cómo? ¿Cómo? Estamos quedando en 170 para usted y 150 para mí. En eso estamos quedando los dos. Gracias. Gracias. Gracias.